Hola, muy buenos días. Saludar a todos los medios de prensa acá. Primero decirle que me encuentro con don Ángel Borberg, que es el director regional de la ONEMI. Don Hernán Rivera es el jefe provincial de CONAF. Hoy día lo hemos querido citar para explicarle lo que es la estrategia del fortalecimiento de la gestión para los incendios forestales. Algo que hizo presente la presidenta Bachelet y que tiene que ver con la estrategia de lo que es el fortalecimiento de la gestión para lo que es el periodo 2017-2018, donde considera, involucra fuertemente lo que tiene que ver con la prevención, la cooperación público-privada, pero también perseguir penalmente aquellas acciones. Pero con esto también viene una inyección de recursos importante en lo que tiene que ver con esta estrategia en el sentido de contar, como dato importante, con un helicóptero en Chiloé, aumentar la cantidad de brigadas. Y esto tiene que ver con una nueva estrategia en el tema de los incendios forestales y hemos comenzado más temprano entendiendo toda la situación del cambio climático y lo que en el mundo está sucediendo y también tener una estrategia que de alguna forma clarifique alguna forma de actuar, acciones que nos permitan, igual que el año pasado, fortalecer comunicacionalmente, desde el punto de vista preventivo, la situación de incendios forestales. Estamos conformando un gran equipo de trabajo donde los actores principales tienen que ver primero con la ONEMI, con la CONAF, con los servicios públicos, y donde también vamos a involucrar a los alcaldes, a los consejos municipales en la información. Queremos que toda la gente entienda la estrategia de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión de los incendios forestales y trabajar en, ojalá, en lo preventivo, pero también en lo que tiene que ver con sancionar a aquellos que deliberadamente o generen incendios forestales, entender que también la ley va a caer fuertemente sobre ellos entendiendo que el cuidado y la protección de la isla de Chiloé nos compete a todos. Voy a dejar primero a don Hernán Rivera de CONAF, quien va a dar algunos lineamientos. Bueno, tal como lo dijo el señor gobernador, el día 10 de octubre del presente año la presidenta, la señora Michelle Bachelet, hizo el lanzamiento de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales, la que considera tres ejes principales. Primero, el fortalecimiento de la estrategia de combate al fuego, o sea, trabajar fuerte en el ámbito de la prevención. La cooperación público-privada para enfrentar los siniestros, que apunta entre todos enfrentamos la emergencia, más una asociación entre lo público y lo privado, y perseguir penalmente a quienes de manera efectiva han hecho incendios. No nos olvidemos que en el ámbito de las sanciones estamos al debe. Hay mucha ocurrencia de incendios forestales, pero muy poco sancionados. Y la otra actividad que considera el eje es la creación de una inteligencia forestal en el sentido de saber el quién, cuándo, dónde y cómo se producen los incendios forestales. Como dijo el señor gobernador, en la provincia para este año estamos fuertemente preparados ya. A nivel regional se incrementaron las brigadas de 11 a 17. Nosotros aquí en Chiloé tenemos dos brigadas permanentes y para esta temporada vamos a tener una tercera brigada, la cual va a tener su base en la comuna de Ancú, o sea, que involucre la protección del sector norte de la isla grande de Chiloé. Entre los otros hechos importantes que vamos a tener en la provincia, vamos a contar con un helicóptero con base acá en Mocopullí. Y una brigada mecanizada que se va a dedicar a la reducción de combustible en algunos casos, especialmente en la zona de Intefaz. Con todo esto esperamos reducir la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. En el ámbito regional creo que es importante destacar que hay una brigada nocturna. No nos olvidemos que actualmente nuestros combatientes no están capacitados para combatir de manera nocturna. Con esta brigada, por lo menos el combate de incendios forestales podrá hacerse en horario nocturno. O una actividad que comenzó durante el día y que no pudo ser terminada, puede ser liquidada de manera de controlarlo completamente. Otra cosa importante es que vamos a seguir trabajando en las mesas provinciales de prevención de incendios forestales. Acá en Chiloé tenemos tres comunas que concentran el 70% de la ocurrencia de incendios forestales. Las comunas son Castro, Ancud y Dalcaue. Dalcaue para nosotros sigue siendo crítica porque es una comuna que dentro de las tres concentra la mayor ocurrencia. No nos olvidemos que la temporada pasada tuvimos una ocurrencia bastante menor que temporadas anteriores. Nosotros atribuimos los efectos a los resultados del trabajo que hizo la Mesa de Prevención de Incendios Forestales, que es una mesa que está integrada tanto por estamentos públicos como privados también. Queremos seguir trabajando en ese ámbito de manera de disminuir considerablemente la ocurrencia, no solamente en la comuna de Dalcaue. El otro factor que incidió fuertemente en la baja ocurrencia del año pasado, no nos olvidemos lo que estaba pasando a nivel país durante el mes de enero en la zona centro-sur del país, con la tormenta de fuego, donde el fuego arrasó aproximadamente cercano a las 600.000 hectáreas, con un número cercano a 5.000 y tanto de incendios forestales. Entonces creemos que eso generó una conciencia en los agricultores, en los campesinos, de manera de disminuir la ocurrencia de incendios forestales. Y el otro factor que jugó a nuestro favor fueron las condiciones climáticas. Estamos preparados para este año. Con esto del cambio climático, las temporadas de incendios forestales se nos están adelantando. Ya no están comenzando en el mes de noviembre, están comenzando en octubre más o menos. Este año hemos tenido un clima con algunas precipitaciones y con temperaturas bastante bajas, lo que ha hecho que la probabilidad de ignición sea bastante baja y el combustible esté bastante húmedo. Eso nos mantiene tranquilos. Pero ¿quién no nos dice de que podamos tener periodos prolongados, con altas temperaturas, velocidades del viento bastante fuertes, contenido de humedades muy bajo? Y eso sin duda que va a posibilitar la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Fernando Hernán, con respecto al tema del helicóptero, ¿este va a ser de ataque de incendio o solamente de traslado de personal? Traslado de personal y ataque de incendio. Con el balde, el bambi que tienen, para descargar agua. ¿Tiene más característica del helicóptero? No tenemos todavía más característica porque el helicóptero aún no está disponible en este momento todavía. El otro tema, creo que es importante poder acercarse, bueno, lo decía el gobernador, acercarse a las municipalidades donde la mayor ocurrencia también de incendios, quizás de menos hectárea, es aquí también en la zona, en la ciudad de Castro y también en otras ciudades. A ver, con relación a ese hecho que usted menciona, Jorge, ya hemos tenido algunas reuniones con el municipio. Ellos se han adelantado a este tema y en eso apreciamos y valoramos la actitud de los municipios de Castro y de Alcaue, con quien hemos tenido algunos acercamientos para prepararnos con el tema de la prevención de incendios forestales, especialmente en las zonas de interfase, en aquellas zonas donde haya vegetación, que constituya riesgo para la sociedad o para los habitantes. Usted decía que estamos al debe con respecto a las sanciones, perseguir a los responsables, ¿y a qué nivel se van a endurecer estas sanciones? ¿Y a qué nivel se van a perseguir? Porque en realidad hay mucho que ir en el papel, pero no en la rama. Esa es una actividad que no nos compete a nosotros, o sea, quien es responsable de fiscalía en este caso. La ley establece penas que van desde los 541 días hasta los 20 años de presidio. Nosotros no pedimos las penas del infierno para quien cometió incendios, pero sí es un delito y que por lo tanto sea sancionado en los términos que lo puede establecer la ley. También nos vamos a entrevistar con la gente de educación a través de la provincial, en el sentido también de darle, entregar la información necesaria a ellos para la prevención. El tema también tiene que ver y tiene razón tú con la educación, de qué forma la gente se hace parte de entender de que hoy día las condiciones que quizás hace 10 años atrás son bastante más diferentes. Tenemos una situación de cambio climático que afecta las proyecciones para el verano, quizás vamos a hablar de un verano más seco en relación a lo que nos tocó vivir el año pasado, pero son condicionantes que hoy día están disponibles. Por lo tanto, lo que se requiere es tener gente, lo preventivo, preparado. Y lo otro que hemos dicho es que es necesario que los municipios avancen también en los cordones de protección de las comunas. Cuando hablamos del cordón de protección hay que ver todo aquello que genere un riesgo y entre eso está el espinillo, situación de sacarlo en estos cordones que podrían afectar a una ciudad y complicar como nos ha pasado en otras partes de Chile. Entonces, acá hay un trabajo que por eso incorporamos a los municipios en el sentido que hay que empezar a identificar como una variable relevante, importante en los centros forestales, contar con la situación de los cordones donde tienen maquinaria que puedan hacer un trabajo preventivo. Y en eso queremos invitar a todos, a los consejos municipales, invitar a los alcaldes, invitar a las juntas de vecinos, invitar a todos los actores relevantes en el sentido de que cuando más información se tenga vamos a poder actuar todos unidos en el ataque y el control del fuego. Bueno, buenos días, tal como lo señalaba el señor Gobernador y don Hernán Rivera. La estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la audición de forestales parte con el lanzamiento oficial que hace la Presidenta el día 10 de octubre en Santiago. Posteriormente se hizo el lanzamiento oficial regional por parte del señor Intendente Regional con las autoridades, el COE y el Comité de Operaciones de Emergencia Regional sobre la base de los tres ejes que señalaba muy bien don Hernán y que puntualmente para la región involucra las 17 brigadas que desde 11 pasamos a ser 17, donde quiero insistir y destacar el fortalecimiento en términos de elementos aéreos, dos helicópteros, uno y particularmente lo que tiene que ver con la provincia, uno basado aquí en Mocopulli, lo que no quita que pueda apoyar a la parte norte de la región y además la brigada mecanizada que también está potenciando las capacidades de la región. Particularmente el helicóptero, como ustedes algunos también querían saber, si bien no está definido como bien lo decía don Hernán, pero las características se estima que sea un helicóptero B3, como también lo señalaba anteriormente, para transporte personal y combate de fuego con capacidad más o menos entre 1.000 y 1.200 litros de agua. Eso es lo que se está buscando en el mercado. Debemos entender además que este fortalecimiento también van a requerir otras regiones y por lo tanto el mercado va a estar abierto a las necesidades que desde las distintas regiones se vaya potenciando y desde lo que CONAF también desee entregar. Quiero decirles además que desde la protección civil está previsto, conforme al desarrollo coordinado que tenemos entre la gobernación, CONAF y ONEMI, a partir del día 3, tenemos una mesa provincial de incendios forestales con la convocatoria del Comité de Protección Civil y algunos otros actores más que desde CONAF sea pertinente invitar. En esta actividad se va a reforzar la idea de la estrategia, se va a reforzar y comentar los cursos de acción que están previstos y posteriormente en la tarde en una coordinación especial que tiene prevista el señor gobernador, se ha considerado tener una reunión particular que va a ser, a lo mejor me adelanté gobernador, pero la tiene considerada el señor gobernador de invitar, no cierto, a parte de los consejos comunales y además a las unidades de juntas de vecinos. ¿Para qué? Para que coayuden al control, para que coayuden, no cierto, en la fiscalización y en el combate a la audición de forestales. Y en la tarde en paralelo también como dentro de la estrategia está prevista una reunión que involucra a las policías, bomberos, los directores comunales de emergencia y el Ministerio Público en una reunión taller que está en directa relación con el tercer eje del fortalecimiento de la edición de forestales que tiene que ver con la actividad persecutoria. Debemos señalar además que esto corre paralelo también además con otras previsiones que son las que se tienen consideradas todos los años, que son dos brigadas forestales del ejército en la zona general de Osorno y dos brigadas forestales del ejército que también están en la zona general de Puerto Montt y que eventualmente, según se requiera, pueden ser desplegadas en la zona general de Chiloé toda vez que así se requiera. Paralelamente a esto también va a seguir complementando las actividades preventivas que son las de los otros años, que el calendario de prohibición de quemas, y esto a lo mejor no lo estamos adelantando pero es lo que viene, corre a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, periodo en el cual no puede existir ningún fuego, así literalmente más técnicos Hernán se los puede aclarar. Y señalar además que el esfuerzo siempre va a estar y muy bien direccionado sobre las tres comunas, cuatro decía Hernán, que han sido las más complejas, pero destacar que entre Dalcagua y Castro sobre quienes han tenido estas iniciativas ya anticipadas, las que se valoran como muy bien lo decía el señor gobernador, nos permiten fortalecer las capacidades y van en la línea de lo que desde el Ministerio del Interior se refiere, la provincia en particular que nos permitirá tener un combate efectivo y prevenir los incendios forestales que es parte de la tarea que estamos llamando el día de hoy. Con respecto a esta estrategia, en el mismo documento sale nombrado bomberos, usted me habla de una coordinación posterior a esta reunión, lo extraño aquí en la mesa porque digámoslo, bomberos en la primera línea de ataque, independiente de que las brigadas obviamente hacen el trabajo de un ambiente profesional, pero bomberos es de primera línea, prácticamente son los que primero llegan y han tenido destrucción de material mayor, han tenido también destrucción por el mismo trabajo que han tenido que llegar a hacer en los sectores más aislados. Lo extraño acá... El día 3 está la mesa técnica donde están bomberos como actores fundamentales, no se minimiza nada hoy día, porque también podrían decir por qué no está Investigaciones, por qué no está Carabineros, pero estamos hablando, entendamos que técnicamente estamos hablando hoy día de un lanzamiento, ese es el carácter hoy día. La mesa técnica que tiene la valoración importante de todos los actores, porque aquí el año pasado nosotros logramos concretar un buen trabajo a nivel de la provincia, una buena coordinación de la institucionalidad y también salir fuertemente en el sentido de las penas fuertes en relación a quienes pudieran haber cometido incendios. Y la verdad que, para decirlo muy sincero, toda la gente se movilizó en el momento que veían humo en un lugar, la gente informaba inmediatamente y Carabineros llegaban, la PDI llegaban inmediatamente al sector y se hacían parte en alguna acción judicial. La verdad que también hay un tema cultural que tenemos que rescatar también, y que tiene que ver que muchos de estos casos fue originado por adultos mayores. Y la verdad que uno fue una persona creo que de 50 años que efectivamente tuvo que pasar a todo el tema de control de detención, en el sentido de que cada vez que tengamos una situación de esa, la persona que comete alguna situación de esa va a quedar detenido. Bueno, le cambio la pregunta, con respecto al tema de lo mismo que decía el colega, que tiene que ver con el desgaste material de bomberos. ¿Esto se va a reponer de parte de la dirección tomando en cuenta que hay también un tema económico de bomberos? Hay previsiones técnicas que consideran la reposición de determinado tipo de material y ese determinado tipo de material hay protocolos y hay procedimientos que bomberos está instruido a seguir desde el nivel central. Y del mismo modo también está considerado el apoyo, cuando así sea necesario, de, llamémosle, colaciones y agua, que según el tiempo de exposición también están considerados entregar. ¿Se sabe que está el día de bomberos con respecto a aquello? Porque lo que está haciendo nuestro nuevo, hay muchos años donde todavía bomberos están esperando la reposición de recursos utilizados en el empresario. ¿Se está al día? ¿Se puede saber si eso realmente es así? ¿Se puede estar en la promesa, claro, y el compromiso está, pero en la práctica han llegado los dineros a bomberos para poder reponer a aquello? Hasta donde nosotros sabemos, esa reposición ha existido. Esa reposición ha existido y no hemos sido informados de que eso no esté al día. Debemos entender también que la reposición está sobre la base de lo que se ha estado previendo como elemento inicial. El otro tema también importante que tiene que ir también con el diciembre forestal es cómo las municipalidades se van a estar preparando, sobre todo para poder llegar hasta diciembre con camiones de alfibes. El tema del agua también es muy importante saber en qué posición está la ANEMI para poder reponer también para juntamente las mismas municipalidades este gasto. Bueno, mira, básicamente las previsiones están sobre la base de los primeros medios que van a ser responsables del combate y de la previsión de los incendios forestales. En el combate de los incendios forestales, tal como bien lo decía el gobernador, todo suma. Bomberos suman, CONAF suma. En una segunda o tercera línea están los que nos están ayudando indirectamente, segunda línea ayuda a la brigada del ejército y paralelamente también la gente que observa y que denuncia, observa, denuncia y constata. Y eso es relevante en el momento, ¿no es cierto?, de evitar que los incendios se extiendan. Es importante apagar el incendio cuando está recién comenzando y ahí juega un rol fundamental la población, los otros servicios y la comunidad organizada en lo general. Aquí no hay que armar brigadas civiles en el tema. Uno puede cooperar, pero el resto, la ciudadanía en general, en la denuncia oportuna, en el aviso oportuno a la CONAF, a bomberos, a carabineros, a investigaciones y si fuera el caso. Bueno, no estaría faltando...